La creatividad de los países supera los límites. Un hombre creó un bombillo que ilumina más que uno normal. Este es el único circuito del mundo que trabaja sin resistencia, sin filtros. Este es el único circuito del mundo que puede alimentar desde dos leyes hasta 25 o 30 leyes, el mismo circuito. Trabajo universal. Otro de los beneficios de este bombillo es que es amigable con el medio ambiente. Este circuito lo que tiene de bueno es que se acomoda todo. Nosotros en este momento lo estamos haciendo en resina. Como es tan sofisticado y no tiene elementos que sean perjudiciales como para el medio ambiente o que hagan explosión, no, usted no. Entonces a través de eso lo hacemos con resina y la resina nos ayuda mucho a proteger el circuito y que es impermeable y cae por vida, porque ya no se recalienta, ya le puede caer agua y va a durar muchos años. Ahorros por cerca de 20 mil pesos mensuales podrían tener las personas que cambien de su bombillo tradicional por este que es reciclable.